Muy buenas, aquí Keraetro otro día más con Warhammer Tacticus y hoy os traigo un vídeo que espero que os ayude mucho porque hoy comparto con vosotros mi guía para principiantes, por lo cual os aviso de antemano que si sois jugadores veteranos o ya estáis jugando a Warhammer Tacticus, probablemente no encontréis nada nuevo en este vídeo. Dicho esto, si sois nuevos o estáis pensando en empezar, bienvenidos y como no, vamos a empezar por el principio, que es Warhammer Tacticus. Warhammer Tacticus es un juego táctico oportuno basado en hexágonos que se ambienta en el universo de Warhammer 40.000 y que como ya sabréis es un juego móvil gratuito con micropagos que se puede jugar de forma nativa en Android, iOS y Windows a través de Google Play Juegos Beta. Dicho esto probablemente se pueda jugar en cualquier plataforma que tenga un emulador de móviles. Entonces, como os voy a enseñar en pantalla, es un juego, como os he dicho, táctico que se juega por turnos, el mapa veis que se compone de hexágonos, esto es algo que probablemente hayáis visto en otros juegos muy parecidos de móviles o en otros juegos de PC donde esto es un poquito más común y honestamente esto no os va a sorprender mucho, tenéis vuestro turno, podéis moveros, realizar distintas acciones, cuando paséis el turno vuestro rival o en este caso la máquina va a hacer lo mismo. La parte que yo quiero destacar aquí bastante importante es que Warhammer Tacticus no es un gacha, lo digo porque obviamente ahora los gachas son muy populares y que sí que tiene un elemento que puede confundiros. Tenemos las requisiciones que son muy parecidas a las tiradas en el henshin, impact, honkai star rail o cosas así, en el que nos puede tocar diversos objetos o un personaje. Pero el juego no está diseñado para que consigamos los personajes de esta forma, de hecho los pergaminos son muy valiosos y muy raros, no es algo que podamos conseguir frecuentemente, sino que los personajes se consiguen mayormente completando eventos temporales como por ejemplo el que está a punto de empezar de la fuerza motriz o simplemente farmeándolos, completando ciertos combates de forma diaria, como por ejemplo Celestine que podemos hacer 10 combates al día para conseguir fragmentos de este personaje y cuando tengamos 500 se activará. Entonces Warhammer Tacticus es un juego que yo personalmente recomiendo a los jugadores de Warhammer 40.000, aunque obviamente a los jugadores más tácticos de móvil este juego también os va a gustar mucho, yo creo que su mayor aliciente, la parte más chula de este juego es poder jugar con tus personajes favoritos de Warhammer 40.000, como Ariman, Celestine, Barneus Calgar, enfrentarte a enemigos como los tiranidos, los orcos... Es un juego que en mi opinión se disfruta muchísimo más cuando eres fan del universo de Warhammer 40.000, aunque obviamente no dejes que eso te detenga, como el juego es gratuito, yo siempre digo pruébalo y si no te convence a la mala siempre puedes borrarlo y no pierdes nada. Es un juego al que yo llevo jugando alrededor de un año y lo cierto es que lo he disfrutado mucho y aunque tiene micropagos no es un juego que te castigue, no es un juego que sientas la necesidad de pagar constantemente. Os puedo decir con la mano en el pecho que es mucho mejor y es bastante amigable con los jugadores free to play en comparación con juegos parecidos, del mismo estilo o de otras franquicias, como por ejemplo, aunque esté feo que lo diga, el Star War Galaxy of Heroes, que es otro juego del canal, que ese juego sí que es pay to win. Entonces dicho esto, obviamente vamos a hablar de los primeros pasos a dar en este juego. El primero de todos, que de hecho es obligatorio, es completar el tutorial. No os tenéis que preocupar por esto porque el tutorial es increíblemente sencillo, de hecho es imposible fallarlo, pero os viene bien hacerlo para que tengáis una primera toma de contacto con el juego. Inmediatamente después de completar el tutorial, el juego os va a liberar y os va a dejar que juguéis y hagáis lo que queráis, pero obviamente yo voy a recomendar que hagáis una serie de cosas primero. La primera es introducir un código amigo. El código amigo es un código que podemos introducir que va a dar piedra negra tanto a ti como a la persona que te proporcionó el código. Entonces la piedra negra es básicamente el equivalente a la moneda de pago en este juego, como lo son en otros juegos las gemas o cosas por el estilo, que te permiten pues obviamente refrescar la energía y comprar distintas cosas. Es la moneda más valiosa del juego. Entonces cuanto antes dispongas de esta moneda, obviamente mejor. Y la forma de hacerlo es en la página principal del juego, al lado de tu nivel, que es esto de aquí, le damos esta ruedecita, que son los ajustes, recomienda un amigo, y aquí podemos introducir el código. Esto solamente se puede hacer una vez y os va a dar más recompensas si lo hacéis con un jugador activo, un jugador que juegue más allá de lo que es el tutorial, el principio. Por lo cual yo os recomiendo, obviamente como no, que introduzcáis mi código que es raj10orb, que obviamente es una forma muy buena de apoyar el canal de forma gratuita y que también os va a ayudar a vosotros, porque obviamente os vais a llevar la piedra negra y yo soy un jugador muy activo. Dicho esto, otra cosa que os puede venir muy bien es que cuando empecéis a jugar, cuando completéis el tutorial, se va a activar una oferta de forma temporal que os va a permitir comprar a Yarrick por aproximadamente 5 euros o vuestro equivalente moneda local. Aunque, como he comentado antes, los micropagos no son obligatorios, son completamente opcionales. Lo cierto es que si sois una persona que queréis gastar en este juego, que no tiene nada de malo, una de las mejores compras que podéis hacer es esta compra, que solamente está disponible al poco de completar el tutorial al principio del juego. Entonces, Yarrick es un personaje, que os lo voy a enseñar, que es un personaje que pertenece al Astra Militarum, la Guardia Imperial, un personaje muy famoso, de Warhammer 40.000, que dentro del juego es bastante bueno. No os preocupéis si no queréis gastar, porque se puede conseguir de forma gratuita perfectamente, pero obviamente si decidís pasar por caja y comprarlo, es una oferta muy buena que os va a ayudar mucho, sobre todo en el principio. Si dejáis que esta oferta caduque, os va a aparecer otra inmediatamente después, que es igual, pero con Isabela. Isabela es un personaje muy bueno. De hecho, se podría argumentar que es incluso mejor, dependiendo de cómo lo miremos, pero al principio os va a ayudar a progresar mucho más Yarrick que Isabela, que es el que yo personalmente os recomiendo. Entonces, al principio, cuando estemos jugando, os van a aparecer muchas misiones, que aparecen en esta pestaña, que os van a pedir distintos objetivos. Si mal no recuerdo, el primero de todos, es derrotar 40 tiranidos. Yo os recomiendo que, siempre que podáis, completéis las misiones, porque obviamente son recursos adicionales gratuitos, que os vienen muy bien, y muchas veces las misiones son temporales. Si la misión no es temporal, no hace falta que tengáis prisa, pero si es una misión temporal, obviamente tenéis que completarla antes de que el tiempo expire, cosa que siempre siempre os recomiendo, porque no suele ser difícil. Las cosas se puedan completar sin mucha angustia, sin correr demasiado. La parte más importante que tenéis que tener en mente, con diferencia, es que al llegar al nivel de poder 5, o sea, a vuestro nivel de cuenta 5, este nivel que veis aquí, que en mi caso es 48, os va a dejar uniros a un clan. Podéis uniros a un clan, o bien a través de las herramientas que incluye el propio juego, que simplemente vais a la pestaña de clanes y vais al buscador, o podéis intentar buscar a través del Discord de la comunidad, o en el Discord de Hispanicus, o tantos otros que hay. Pero básicamente es muy importante que, sea el clan que sea, ingreséis en un clan lo antes posible, porque para participar en uno de los mejores y más lucrativos modos del juego, que son los asaltos de clanes, hace falta pertenecer a un clan. Entonces, si os pasáis por el Discord de la comunidad, aunque no puedo prometer nada, se intentará ayudar a la gente a encontrar un clan, aunque he de deciros que cuando sea el nivel muy bajo, y sobre todo, mientras hay una temporada activa de asaltos de clanes, porque durante unos días esto está inactivo, cuando acaba la temporada, es difícil ingresar en un clan. Lo normal es que los clanes recluten cuando acaba una temporada, en ese breve periodo de descanso. Dicho esto, otra cosa que vamos a querer hacer al principio, va a ser progresar en las distintas campañas. Las campañas son estas de aquí, que vemos que tenemos muchas, y de hecho esto no para de crecer. Y las campañas son básicamente combates contra la máquina, que se van haciendo progresivamente más difíciles, en la que tenéis que usar una serie de personajes, dependiendo de la campaña en la que estéis. Por ejemplo, en la campaña de Indomitus, podéis usar personajes del Imperio, mayormente ultramarines, para enfrentaros a necrones. Entonces, es muy importante que progreséis en las distintas campañas, porque son en estos combates donde vamos a conseguir el equipo para mejorar a nuestros personajes, donde vamos a conseguir fragmentos para conseguir más personajes, etcétera, etcétera. Las primeras campañas obviamente son muy fáciles, y conforme vayamos consiguiendo campañas nuevas, las más recientes van a ser más difíciles y van a requerir más equipo. Entonces, para mí, los primeros objetivos que debéis marcaros son, como acabo de comenzar, como acabo de comentar, avanzar y desbloquear las distintas campañas. Desbloquear personajes, sobre todo aquellos que sean especialmente buenos, o que desbloqueen campañas. Porque la forma de desbloquear campañas es conseguir todos los personajes requisitos para dicha campaña. Por poneros un ejemplo, si quisiéramos hacer la campaña de Sainham, necesitamos tener al menos tres personajes Eldar. Entonces, por ejemplo, conseguir tres personajes Eldar podría ser un buen objetivo. Entonces, no para empezar, quizás, porque esta es de las últimas campañas, pero por poneros un ejemplo, ¿no? En el caso de la caída de Cadia, te pide personajes del caos, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos, como primeros objetivos, avanzar y desbloquear campañas, desbloquear personajes, sobre todo aquellos que sean buenos, o que sean requisitos para la campaña, que no os preocupéis, os pone la campaña que necesitáis para desbloquearla, a mí no me sale porque ya están desbloqueadas, y conseguir un equipo de arena. La arena es un modo en el que nos enfrentamos a los equipos de otros jugadores, pero estos equipos, aunque son de otros jugadores, los controla la máquina. Progresar en la arena es probablemente uno de los modos más importantes junto a los asaltos de claves. Entonces, conseguir un equipo de arena básicamente es centrarte en mejorar cinco personajes en concreto, tus cinco mejores personajes, para combatir en la arena. Al principio tendremos una selección de personajes muy limitada, así que voy a hacer unos pequeños consejos para guiaros, aunque esto obviamente depende mucho de la suerte que tengáis, sobre todo al abrir los pergaminos, que al principio tendréis mucho. Pero en general os voy a recomendar que dentro de lo que sea humanamente posible, consigáis a Eldrion lo antes posible. Eldrion se consigue mayormente en la tienda de clanes. Motivo adicional por el cual los clanes son tan importantes. Os voy a recomendar que no mejoréis a Incisus. Incisus es un personaje que vais a conseguir regalado prácticamente al principio, pero Incisus lo cierto es que no merece la pena, sobre todo al principio. Personajes que sí son muy fáciles de conseguir y que os recomiendo invertir cuando estáis empezando son, dentro de lo que son los ultramarines, Velator, es un personaje muy bueno que no vais a arrepentir de mejorar mucho. Dentro de lo que son los Necrones, que serán la segunda facción que desbloqueéis casi seguro, os recomiendo Aleph Null. Si decidís pasar por caja, os recomiendo que invirtáis en Jarrick, y si desblocaís, tenéis un poquito más de suerte la campaña del caos primero, os recomiendo que el personaje en el que le deis un poquito más de amor, mejoréis un poquito más, sea Archimathos. Lo cierto, y esto es una cosa muy positiva que tiene el juego, es que hay muy pocos personajes verdaderamente malos. No os voy a engañar, hay personajes mejores, hay personajes peores, pero hay muy pocos personajes que sean realmente inútiles. Así que tampoco os preocupéis mucho, sobre todo al principio, porque tampoco os vais a equivocar por subir un personaje u otro, no va a pasar nada al principio. Dicho esto, para que os hagáis una idea de lo que supone jugar este juego, os voy a enseñar lo que es la rutina diaria, lo que tenéis que hacer para progresar todos los días en Warhammer Tacticus. La idea es, todos los días conectar al juego, lo primero que vamos a querer hacer es irnos a misiones y recoger el bono de ingreso diario, que básicamente son una serie de recompensas que van cambiando a lo largo de la semana, y que tenemos que recoger una vez al día. Hay otra recompensa muy parecida, que es un cofre gratuito, que se coge en las ofertas diarias, que está aquí en la tienda, bajando un poquito, veis que aquí pone gratis. Y esto os recomiendo, obviamente, que lo cojáis todos los días porque son recompensas gratuitas que se van acumulando y acaban importando bastante. Lo más importante que tenéis que hacer es completar la misión diaria, que es esta que veis aquí, que os va a pedir que completéis batallas de campaña, que las asaltéis, el modo avalancha, el modo arena, etcétera, etcétera. Esto es lo más importante que tenéis que hacer en vuestro día a día. Otra cosa muy importante es gastar la energía. La energía se gasta básicamente jugando, combatiendo en las distintas campañas o simulando. Esto no creo que sorprenda a nadie, pero cuando habéis completado una batalla con el máximo de estrellas, básicamente sin que se muera ningún personaje, podéis simularlo, o sea, darle a asaltar, como se llama aquí en este juego, y os va a dar la recompensa gastando la energía sin necesidad de hacer el combate manualmente. Entonces, la energía no podemos dejar que se sobreacumule. La energía, como veis, tiene un tope de 133, el tope va cambiando, va creciendo conforme sube de nivel. La idea es que nunca dejes que llegue al tope tope, porque la energía que se esté recargando cuando estás al tope se pierde, y no queremos que eso nos pase. Otra cosa bastante importante con respecto a la energía es que la primera vez que recargamos energía podemos hacerlo de forma gratuita viendo un anuncio. Yo sé que ver anuncios es un engorro, pero supone un esfuerzo muy chiquitito, por una recompensa muy grande que obviamente no molesta mucho, la verdad. Le das al anuncio, pones el móvil en la mesa, cuando acabas lo cierras y se acabó. Entonces, básicamente, la rutina diaria sería eso, mirar el anuncio, recoger las cosas gratuitas, completar la misión diaria, gastar la energía, y así, jugando poco a poco, iríamos avanzando. Obviamente, para sacarle el máximo jugo al juego tendremos que esforzarnos un poquito más. Dicho esto, os voy a enseñar a aprovechar un poquito la economía, sobre todo al principio, que puede haber mucha confusión al respecto. El uso más eficiente de la piedra negra, la moneda de pago, entre comillas, como hemos dicho, que se puede conseguir de forma gratuita, es recargar la energía. Como hemos visto, la primera vez que se recarga la energía lo podemos hacer con un anuncio, pero solamente se puede hacer una vez al día. Eso significa que las siguientes veces van a costar piedra negra. La siguiente vez, después de esta, después de ver este anuncio, va a pasar a costar 50. Este refresco de 50 de piedra negra todos los días es el uso más eficiente, en general, que podéis hacer con la piedra negra. O sea, que si tenéis suficiente piedra negra, yo recomiendo que veáis un anuncio y que luego gastéis la recarga de 50 todos los días. Una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que el juego os va a dejar ver anuncios en varios aspectos del juego. Os va a dejar ver anuncios para refrescar la tienda de clan, os va a dejar ver un anuncio para refrescar las ofertas diarias, pero solamente podéis ver alrededor de 7 anuncios al día. Si habéis visto el máximo de anuncios posible, no os va a dejar ver más anuncios. Por lo cual os recomiendo que, si vais a ver alguno, el primero que veáis, para no atascaros por accidente, sea el de la energía. Si sois una persona que estáis pensando en invertir el juego porque os gusta mucho, os gusta el juego, o el universo de Warhammer, o os llama la atención el pase de batalla en concreto, que por eso lo voy a mencionar, la mejor compra que podéis hacer con vuestro dinero real es comprar el pase de batalla. Y ojo, porque hay dos pases de batalla, tenemos el premium y tenemos el definitivo. El que merece la pena es el normal, el premium, que es la mejor compra, la compra más eficiente que podemos hacer con moneda real. Hay ciertas ofertas que no están mal, como por ejemplo la primera vez que compras piedra negra, que yo no he comprado nunca, así que debería salir por aquí, te va a dar te va a dar más piedra negra, etcétera, etcétera, pero honestamente con el comprar el pase de batalla todos los meses, que es una vez al mes, no hace falta comprar mucho más para ser un jugador muy muy competitivo. Si tienes exceso de oro, el cual yo os recomiendo, o las monedas, como se llama aquí, os recomiendo que veáis los anuncios de las ofertas diarias y compréis los distintos objetos, como por ejemplo esta capucha, que aparecen por oro. Dicho esto, el oro no es normal, no es normal que os sobre. Puede pasar que os sobre, sobre todo conforme avanzáis en el juego, pero al principio no debe ser el caso, por lo cual, aunque podéis hacer esto, de primeras os recomiendo que seáis muy ahorradores con las monedas, que no las gastéis a lo tonto, porque va a haber varias etapas del juego donde os van a faltar muy mucho. En la tienda de clan podéis comprar varias cosas. Lo primero que os recomiendo que compréis es a Eldrion, probablemente después a Archimatos y al jefe Gullgord para desbloquear las distintas campañas, aunque esto puede ser opcional, porque a lo mejor os sale en los pergaminos, etcétera, etcétera. Pero luego os recomendaría que compraseis después de estos a Mogun Ra, porque es un personaje increíblemente importante y también nos puede ayudar a desbloquear una campaña. Los tomos de experiencia y orbes, y las insignias en caso de necesidad. O sea, básicamente todo lo que hay en esta tienda es increíblemente valioso. Tenemos que jugar con las prioridades. Al principio vamos a querer los personajes hasta que los tengamos listos, luego vamos a querer los tomos de experiencia, que es probablemente lo más valioso, y en caso de necesidad podemos comprar los orbes o las insignias. En el comerciante independiente, que vais a tardar muchísimo en desbloquearlo, pero para que lo tengáis en mente, esto es una tienda que vais a desbloquear cuando consigáis un personaje al máximo. Obviamente subir un personaje al máximo va a ser algo que vais a tardar bastante, pero por si acaso tuvierais mucha suerte, por algún motivo, lo que tenéis que comprar aquí son los tomos de experiencia por encima de todo. Porque aquí la única cosa que podéis comprar también decente es Nial, que es un personaje que solamente se puede comprar aquí, pero obviamente para un jugador que no lleva demasiado, que no es muy veterano, los tomos van a ser lo más importante con diferencia. Entonces, aquí también otra cosa que os quiero comentar es que las requisiciones, el pequeño elemento gacha que os comenté antes, podéis gastar piedra negra, cosa que no os recomiendo en absoluto. Si vais a hacerlo, os recomiendo que sea al principio del juego cuando apenas tenéis personajes, pero en general os recomiendo que esto no lo hagáis. Y os voy a recomendar que siempre os esperéis a tener 10 pergaminos. Al principio reunir 10 pergaminos va a ser muy fácil, pero con el tiempo llegará un momento que no ganéis pergaminos prácticamente nunca. Aún así, os recomiendo que siempre esperéis tener 10 requisiciones, porque si lo lanzáis de uno en uno, el contenido es aleatorio. Si lo lanzáis de 10 en 10, os vais a asegurar que os dé un personaje. Ojo que el personaje no tiene por qué ser un personaje nuevo, puede ser un personaje repetido. Pero un personaje repetido no tiene por qué ser algo malo, porque los fragmentos de ese personaje repetido nos sirven para mejorarlo. Y aquí viene un consejo un poco genérico, pero que nunca está mal recordar, que es que no malgastéis. Como veis, el juego tiene muchísimos personajes y probablemente los acumularéis más rápido de lo que os imagináis, pero no os va a dar para mejorarlos a todos. Entonces yo os recomiendo que sigáis un plan, que os centréis en vuestros 5 personajes de arena, que os centréis en los personajes que estéis usando para completar la campaña en la que estéis actualmente involucrados. Y no intentéis mejorarlo todo a la vez, porque obviamente el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces os voy a dar una serie de pequeños consejos para los distintos modos de juego, con la intención obviamente de ayudaros una chispita. Entonces esto no es un juego especialmente difícil, salvo cuando te enfrentas a jugadores reales, si os explico. El juego se compone de una serie de modos que están siempre disponibles en el juego, que son estos que estáis viendo aquí ahora mismo. La misión de recuperación, los asaltos de clanes, la avalancha, la arena y las campañas. A partir de aquí hay una serie de eventos que aparecen de forma temporal cada cierto tiempo. Tenemos los eventos de personajes, como este que estáis viendo aquí, que son un evento especial en el que obviamente vamos a conseguir un personaje nuevo. Tenemos las misiones en las que básicamente nos plantean como una especie de puzzle en el que tenemos que usar ciertos personajes para derrotar una serie de enemigos y nos va a dar una serie de recompensas. Y tenemos los eventos legendarios, que son como los eventos de personaje pero mucho más difíciles, para desbloquear personajes legendarios. Pero bueno, eso no hace falta que os preocupéis todavía al principio. Pero lo que sí quiero destacar es que os podéis encontrar un evento recurrente en el que os enfrentáis a jugadores reales. Si os fijáis en todos los modos de juego, salvo en este que comento, os vais a enfrentar siempre a la máquina. Incluso aunque os enfrentéis al equipo de una persona real, como es la arena, el que controla en sí los personajes es la máquina, es la idea del juego. Pero, en este modo que os digo, el modo torneo, que aparece de vez en cuando por aquí, ahora mismo no está, no lo puedo enseñar, sí que te enfrentas a un jugador real y ese sí que es un evento realmente difícil. Pero en el resto, puedes aprovecharte de que la IA es predecible y poco inteligente. Entonces, por ejemplo, yo un truco muy tonto que os recomiendo es que, por ejemplo, en la arena, os esperéis, porque podéis marcar hasta que eságono pueden llegar los ataques de vuestros enemigos, os quedáis justo en el filo, esperáis a que la máquina llegue sin poder atacarte a ti y luego tú usas todas tus habilidades para merendártela. Entonces, aprovechate de la IA con el tiempo, conforme vayas jugando, irás descubriendo pequeños trucos, pequeñas manías que tiene la máquina y que puedas aprovechar a tu favor. En la avalancha, que es un modo en el que nos enfrentamos a una serie de oleadas de enemigos y que podemos usar distintos personajes dependiendo de qué versión escojamos, si elegimos la versión caos o podemos elegir personajes del caos y respectivamente con senos e imperio. Cuando la completemos con éxito, nos va a dar a elegir un personaje el cual nos va a dar orbes o para mejorarlo, aparte de obviamente las insignias que nos vienen muy bien. Entonces, a la hora de elegir el personaje, cuando completéis una avalancha con éxito, os recomiendo un personaje que sea difícil de mejorar, que os cueste conseguir fragmentos de ese personaje, o un personaje que os dé orbes que necesitéis. El consejo más importante que os voy a dar con respecto a los asaltos de clanes es que mejoréis a Eldrion todo lo posible. Eldrion es el personaje más importante del juego con diferencia, ya habéis visto cómo se consigue, y los asaltos de clanes es uno de los modos más importantes del juego, y por ende Eldrion. En las misiones de recuperación son una serie de combates en la que aparecen orcos y tesoros, que recogéis o viene explotando barriles o simplemente poniéndote encima en el caso de las monedas, que es muy fácil, se puede completar con casi cualquier combinación de personajes, pero aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que en este modo vais a conseguir piedra negra, monedas y objetos equipables para los distintos personajes. Y funciona de la siguiente forma. La misión de recuperación del imperio da objetos senos. El senos da objetos caos y caos da objetos del imperio. O sea, básicamente dan objetos de la facción rival. Tenedlo en cuenta porque, obviamente, lo primero que pensaríamos sería, bueno, voy a hacer senos para conseguir objetos senos, pero funciona del revés. Funciona del revés. Entonces, estos serían los principios básicos, unos primeros consejos, un primer vistazo al juego, tampoco os quiero saturar con demasiada información, que espero que os ayuden y os hayan ayudado mucho, pero si necesitáis un poquito más de ayuda, tenéis alguna duda, os ha confundido con algo o lo que sea, os recomiendo, como no, que os paséis por el Discord de la comunidad, que si no estoy yo siempre hay alguien dispuesto a echaros un cable, o, como no, que me dejéis un comentario, que siempre intento responderlos todos. Así que con eso, yo me despido y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!